hola bienvenidos a mi canal pasión por tejer vas a encontrar ideas en crochet para decorar tu hogar tu oficina y también ropa tejida para adultos y también van a encontrar compritas económicas útiles y para elaborar estos huevitos voy a necesitar estos moldecitos de unicel son huevitos bueno pues que ya vienen así prefabricados son vienen en varios tamaños entonces ya ustedes van a elegir el tamañito que más les guste o que les convenga para su decoración y vamos a aprovechar todos esos pedacitos de hilo que nos van sobrando y que ahí vamos dejando y que después ya no sabemos en qué emplearlos entonces estos nos pueden ayudar para hacer la decoración de los huevitos de pascua y pueden utilizar tantos quieran de los colores de que más les guste aquí tengo estos poquitos que a lo mejor ya no me alcanzan para hacer una labor grande pero si les podría dar uso en estos detalles y bueno pues los voy a tejer con un gancho de 4 milímetros con este también voy a ocupar unas tijeritas y ya para la decoración si es que deciden decorarlo si no de todos modos cuando son así de colores bonitos ya no ocupan así como que mucha decoración bueno pero pueden utilizar lo que tengan pueden ser botones de colores este aquí yo tengo lentejuelones algunos brillitos algunas tiras de destellos lentejuelas cintas aquí tengo de varias igual y hasta pedacitos miren que les vayan quedando pueden también ser muy útiles encajes aquí alguna otra cinta de llamativa o con hilos pueden utilizar hilos para bordar también para ponerle ahí algunos destellitos y bueno pues ya lo que su imaginación les dé pueden emplearlo la verdad que es muy fácil muy económico muy rápido y pueden decorar cualquier parte de su casa con un detallito de acuerdo a la temporada bueno pues aquí les voy a dejar con el paso bueno pues ya una vez que tengamos el moldecito del tamaño que ustedes vayan a ocupar o que decidieron tejer vamos a iniciar con un anillo mágico subo con dos cadenitas tomo mi lazada y dentro de este anillo voy a realizar siete medios puntos altos las dos cadenitas con las que subí me formaría mi primer punto en total tendríamos ocho puntos bueno ya teniendo aquí las ocho puntos ahora cierro mi anillo aquí lo ajusto con esta con esta hebrita que me sobró tomo mi lazada y aquí en la segunda cadenita de las que subimos meto mi gancho y regreso un medio punto me voy a apoyar de este marcador para señalar donde empieza mi fila o donde va a terminar y como vamos a ir tejiendo en la espiral no voy a tener marcado el comienzo o el final de mi vuelta entonces ahora en esta segunda vuelta voy a realizar dos medios puntos altos en cada punto de la vuelta anterior llegando aquí al final de la vuelta quito mi marcador y en esta vuelta voy a realizar aquí mi punto y coloco nuevamente el marcador para saber que allí va a finalizar y voy a comenzar mi nueva vuelta esta siguiente vuelta voy a realizar un medio punto en cada punto de la vuelta anterior sin aumentos bueno pues ya llegué al final retiro mi marcador realizó mi medio punto y así lo voy a hacer para que vaya tomando así la formita del huevito y que me vaya quedando así más cóncava para que no quede tan plano esta parte de aquí de el comienzo entonces voy a realizar una vuelta más de aumentos ahora voy a hacer medio punto solito y en el siguiente medio punto dos medios puntos uno solito y en el siguiente dos serían medios puntos altos en mi caso porque bueno es un estambre un poquito más grueso y me cubre perfecto no me queda así como que tantos hoyitos entonces avanzó más con este medio punto alto pero también si gustan trabajar un punto en medio punto punto normal o punto bajo también se verían muy bonitos ahora la siguiente vuelta aquí ya quité mi marcador y pongo mi medio punto alto coloco nuevamente el marcador y esta siguiente vuelta voy a realizar un medio punto en cada punto sin aumentos y así lo pueden ir midiendo si es un huevito más pequeñito entonces ya así pueden comenzar a subir ya sin realizar aumentos pero en mi caso creo que aún me faltaría otra vuelta de aumentos y entonces bueno pues vamos a continuar ahora esta siguiente vuelta van a ser dos medios puntos altos solos y el siguiente sería aumento pues llevo uno dos y en el siguiente aumento pues esta es mi última vuelta de aumentos entonces ya ahora veo que ya es suficiente que ya de aquí ya puedo subir ya sin realizar aumentos para que tampoco me quede muy flojo entonces ahora voy a continuar tejiendo así un medio punto en cada punto sin realizar ningún aumento Gegero y voy a continuar tejiendo así un momento crappy y voy a continuar tejiendo así le da ya las vueltas sin realizar aumentos y lo podemos ir midiendo cuando ya tengamos una altura donde empiece a disminuir donde ya se vaya haciendo más chiquito entonces ya ahora vamos a hacer laarity disminuciones. Mientras tanto vamos a tejer recto. Bueno pues miren, ya una vez que tengan así una altura, que vean que ya empieza a disminuir el huevito, entonces ya vamos a realizar las disminuciones, las mismas que hicimos de aumentos, ahora vamos a hacer las de disminuciones. Yo aquí en este caso realicé seis vueltas sin aumentos, así en tejido recto, entonces ahora voy a realizar la primera vuelta de disminución y ya voy a dejar aquí el huevito de unicel y aquí en la fundita tejida, porque ya como vamos a reducir, bueno pues se va a hacer esto más pequeñito y ya después ya no lo vamos a poder meter, a menos bueno de que sea de los de que si lo piensan rellenar en lugar de utilizar estos unicel, entonces lo pueden seguir tejiendo y ya al final es cuando le pueden meter el relleno. Pero bueno pues yo así lo voy a hacer, ya tejí aquí mi primer punto, ahora tejo el siguiente y ahora va a ser mi disminución, entonces hago como si fuera a tejer mi medio punto alto así normal y antes de tomar la lazada para sacar los puntos lo meto en el punto de al lado, tomo hilo, tomo lazada y ahora sí deslizo y así ya nada más tengo un punto, entonces ahora en el punto que sigue realizo mi medio punto normal, en el siguiente también, otro medio punto alto y en el siguiente tomo mi lazada, meto, saco hilo y antes de terminar el punto meto en el punto de al lado, tomo lazada, saco, lazada y deslizo. Así ya hice mi disminución de otro punto. Y en la siguiente vuelta voy a realizar aquí mi medio punto, coloco el marcador, y ahora continúo tejiendo medio punto alto en cada punto de la vuelta anterior. Aquí ya no voy a realizar aumentos ni disminuciones. Bien, para la siguiente vuelta hago aquí mi medio punto para colocar el marcador y ahora la secuencia de la vuelta sería un punto solito y el siguiente va a ser una disminución, entonces tomo mi lazada, meto y luego vuelvo a meter en el siguiente, saco hilo y deslizo. Y así trabajo esta vuelta. Y pues ya una vez que hayamos terminado esa vuelta, ahora vamos a hacer la última de disminuciones. Entonces igual tomo así mi lazada y ahora lo meto al lado y saco, aquí pongo el marcador, tomo mi lazada, ahora ya van a ser solo disminuciones. Aquí tomo la lazada, aquí tomo la lazada, meto, saco hilo, ahora en el punto de al lado, meto, saco hilo, tomo lazada y deslizo. Y así voy disminuyendo para ir cerrando ya este circulito. Y bueno, por último hago aquí ya mi punto deslizado, una cadenita y corto así larguito para ahora con una aguja aquí cerrar. Bien, pues ya aquí ensarté mi aguja y ahora vamos a cerrarlo haciendo así como un zig zag. Así. Y perdemos el hilo entre lo tejido. Ya nos queda esta parte cerrada. Bueno, pues ya quedó así ya terminado este huevito. Ya les comento que los pueden hacer así de muchos colores y se van a ver bien bonitos. O igual si gustan decorarlos con alguna cintita o así. Yo le voy a poner como unas estrellitas. Bien, pues yo tengo aquí este hilo metálico que también es para bordar. Entonces ya tenía este y se me ocurre ponerle así como unas estrellitas. Entonces así vamos a ver como nos salen. Ya tenía un nudito aquí, entonces ya queda atorado. Y las voy a hacer pequeñitas, así. Y así como un asterisco, hagan de cuenta. Entonces ya nada más buscamos la formita que nos quede así como una crucecita. Así, lo voy a volver a pasar por aquí. Y así como un asterisco, hagan de cuenta. Y así como un asterisco, hagan de cuenta. y hago otra de este lado. y finalmente así queda terminado igual lo pueden hacer por todas partes así que quede con el detalle por todas lados pero bueno pues yo nada más lo puse así de enfrente que sería la parte donde se va a ver y así es como queda aquí a ver si puedo enfocar bien aquí se alcanzan a ver las estrellitas así le puedo poner un poco más de luz y aquí se ven las estrellitas que hice con el hilo plateado y pues ya nada más le agregué aquí unos destellitos con estos brillitos con estos brillitos miren aquí ya se los fui pegando así de uno por uno en cada en cada estrellita y por último coloque estas lentejuelas aquí las tengo de estas lentejuelas y así los brillitos de estos los venden así por tira y yo este bueno pues ya los despegue y fui fui poniéndoles de uno por uno entonces ya ustedes les van a dar el toque que quieran aquí les muestro cómo me quedó este en tono azul solo le puse una cintita de listón aquí con también con la línea de brillos y dos flores y creo que también se ve muy bonito miren aquí tengo este otro que solamente le coloque una bandita de como encajito le dicen bolillo y aquí como simulando un lacito o moñito y en medio solo le puse esos destellos entonces así los tengo estos de colores y con estos brillos bueno pues se ven súper elegantes y muy llamativos aquí solo le corte una partecita de él de los destellitos y coloque unas florecitas en medio y pues con eso ya tiene ese toque especial vean este en tono verde le borde unas florecitas así en rococó y también coloque unos brillitos y un enlazito aquí miren este otro que le pegue sólo lentejuelas así de colores y también le da como un toque así brillante y también tengo este que en este fui cambiando los colores son todos los tonos que tengo aquí y bueno pues creo que con esto es suficiente ya no ocupa más más decoración porque ya se lo dan estos tonos estos como pueden ver son más pequeñitos cada uno con un toquecito entonces ya ustedes los pueden colocar en una canastita por ejemplo y los pueden poner en un centro de mesa en su recibidor todos brillan súper bonito aquí solo puse un follaje verde igual yo no tengo un conejito aquí que lo pudiera decorar pero si lo tienen ustedes o lo pueden conseguir aquí pueden colocar un conejito entonces ya le da ese toque de pascua de temporada los pueden hacer también en un solo tono para que combine con su decoración o ya ustedes eligen como darle ese ese toque especial miren ahí se ven súper bonitos en el tierno ya ustedes eligen como combinarlos como decorarlos como presentarlos ya me muestran aquí en los comentarios que les pareció esta idea y me pueden compartir sus fotitos como fue que les quedaron estos huevitos de pascua como los decoraron o como se ve ese rinconcito donde los pusieron como se ve decorado y me pueden enviar sus fotitos a mi página en facebook o en instagram me van a encontrar como malvis tejidos glam o también pueden etiquetarme en sus fotos o poner el hashtag tejidos glam para que yo pueda ver cómo les quedó bueno pues muchas gracias por llegar hasta aquí en mi vídeo nos vemos para la próxima bye